¡Hola, amiguitos! La Biblioteca de Cajamac les da la bienvenida a su villamada literaria en familia con Cajamac. Les habla su promotor de lectura, Jenny LeCormane. Bueno, queremos invitarlos a participar y a divertirse con nuestra historia de hoy, que se llama Greta Gruñosauria. Entonces, mis amores, vamos a colocarnos nuestras villamas para divertirnos con nuestra historia de hoy. Greta Gruñosauria, de Brian Moses y Mike Gordo. Greta Gruñosauria siempre estaba gruñendo. Greta gruñía desde que se levantaba hasta que se acostaba. ¡No me quiero levantar! gruñó cuando su madre apartó de un tirón su dinoedredón. ¡No quiero huevo de pterodáctilo! gruñó, y eso que su madre lo había cocido el tiempo justo para que quedase como a ella le gustaba. Ni muy líquido, ni muy duro. ¡Estoy harta de mis juguetes! gruñó, mientras daba vueltas como una loca y los tiraba por los aires con su cola regordeta. Cuando acompañaba a su madre a la dinotienda, todos se acercaban y preguntaban, ¿Qué tal está Greta hoy? Greta ponía cara de gruñosauria y su madre decía, Pues, es que Greta está cansada. En la dinotienda, Greta sacó el zumo de raíces del carro. ¡No quiero esto! Y plof, aterrizó en el suelo. Le pareció mal todo lo que su madre quiso comprar. Greta gruñó durante todo el día. ¡No quiero jugar en la calle! gritó. ¡No quiero cereales con hierbajos! protestó Greta. ¡Quiero ver pesadillas de Dinolandia! gruñó Greta. ¡Pues no puedes! ¡Es un programa para mayores! contestó su padre. Greta también gruñó a la hora del baño. ¡No quiero esto dentro de la bañera! dijo y tiró fuera el patito de goma. Y al final del día, cuando Greta ya estaba metida en la cama con su pijama favorita, su madre intentó leerle un cuento titulado Tiranosaurio en apuros. ¡No quiero ese libro! ¡Mmm! chilló. ¡Ay, Greta! suspiró su madre. ¿Por qué eres tan gruñosauria? ¿No podría ser, aunque fuera solo un día, Greta? ¿Sonrisauria? ¡Mmm! Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Greta gruñosauria sonrió. ¡Jijijiji! Y colorín colorado, esta hermosa y divertida historia se ha acabado. ¡Bueno, familia! Esperamos que se hayan divertido muchísimo, muchísimo con nuestra historia de hoy. Y recuerden que Cajamac hace parte de tu ¡Familia! ¡Familia!